Hola, mi nombre es Kim de Zipka.net y en este video quería invitarles a la conferencia del 2 de septiembre con Erika Silva. Erika es la directora de marketing gastronómico online y ella nos va a explicar cómo podemos utilizar las técnicas de marketing para poder ayudar a nuestro negocio a vender más tasas, a atraer las personas adecuadas y a utilizar los sistemas que se utilizan en otros tipos de negocios, pero ahora dentro de nuestro negocio de café. Por eso aquí en algún lado en la página habrá un espacio para dejar tu correo electrónico o hay un enlace para pulsar y dejar tus datos porque así te puedo avisar cuándo exactamente va a ser la conferencia con Erika. Gracias.